Y hemos hablado o ya sabemos de qué son los infoproductos, ahora necesitamos saber cómo los ponemos a vender, cómo los vendemos y cómo ganamos de ellos, así que hoy vamos a hablar de ese tema. Te invito a que escuches el podcast y el video de hoy. Madres Emprendedoras, episodio 106. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y cómo organizarse para salir victoriosas entre ser madres, felices y mujeres emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas, bienvenidas y el día de hoy, lunes, empezamos con toda la energía, lunes 18 de febrero del 2019, empezamos con muchas ganas, con muchas cosas por aprender, con esos proyectos por cumplir y bueno, en nuestro segmento de emprendimiento, en nuestra sección de ideas y modelos de negocio, vamos a hablar cómo vender infoproductos y por eso va dedicado el podcast a todas aquellas mamitas que quieran en crear infoproductos y que ya quieran vender esos infoproductos. Hoy vamos a ver cómo podríamos hacerlo, así que el programa está muy interesante, te invito que lo escuches hasta el final. Y bueno, claro, no sin antes, invitarles a que visiten katema.com donde estamos desarrollando este Membership Site con cursos online para madres emprendedoras con conocimientos de emprendimiento, de marketing, de ventas y ese equilibrio necesario entre ser una madre y una mujer emprendedora. Muy importante, vamos a sacar, se va a lanzar el 11 de marzo de este año. Estamos trabajando muy fuerte para ello y el objetivo es que salgan cada semana clases nuevas, cursos constantes, propone una educación constante, continua para ir mejorando porque recordar que en el tema de emprendimiento el conocimiento, el aprendizaje es muy, muy importante. Así que bueno, ahí queda planteada visitar kateman.com para votar por los primeros cursos que ustedes pueden validar. En la sección de cursos está especificado cuáles son los cursos que ya se están planteando al inicio de este fabuloso lanzamiento. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a ver cuáles son los mecanismos que podemos utilizar para vender estos infoproductos. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar y les voy a dejar en las notas del programa, ya habíamos hablado en otro podcast, cuáles son los tipos de infoproductos que podríamos generar. Aquí imaginación al poder. Vamos a hacer una pequeña revisión de cuáles son. En el otro episodio lo vemos con más detalle. Ahí les dejo las notas. Pero por ejemplo, estamos hablando de e-books, e-books que son libros digitales para descargar. Pueden ser audios con contenido como cursos, pero solo en audio, que pueden ser descargables. De igual manera, podemos hablar de los videos, que son también cursos, pueden ser cursos online, pueden ser las películas. Por ejemplo, ahí tenemos el famoso Netflix, que vive de eso, es un infoproducto. Hay personas que pueden vender fotografías. Ojo, para aquí a los fotógrafos, las personas que no lo conocen, pueden vender sus fotos, ya sea en plataformas, ya lo vamos a ver después, que pueden utilizar plataformas externas o crear su propia plataforma. Ya veremos cuáles son los beneficios y las desventajas. ¿Qué otro infoproducto? Pues el software. Está muy de la mano, está muy llevado el tema del SaaS, esos software, software hace services y son básicamente softwares que antes eran impensables para un emprendedor, pero que ahora están de la mano porque están subidos a la nube. Así que también queda, esto es un infoproducto también que se puede utilizar. Es un servicio que se da, las personas que desarrollan este tipo de software genera, ya tienen toda una plataforma que es muy costosa, obviamente, pero que lo masifican porque llegan a muchísima gente, en este caso emprendedores, que pueden beneficiarse por unas cuotas recurrentes al llegar al servicio. Esto también lo vamos a ver. Puede ser correo electrónico. Se ha visto también el tema de envío de cursos a través de correo electrónico, es otra forma. Ahora, una vez, bueno, esto se puede cambiar, se puede mezclar de diferentes formas. Ahora, lo que les invito a que vean es cómo hay diferentes tipos. Vamos a clasificar el contenido por su monetización. ¿A qué me refiero? Pues puede ser gratuito, puede ser pagado y, bueno, aquí vamos a ver que incluso puede haber un mix. Bueno, el tema de qué es un contenido o un infoproducto gratuito. Debe ser genuino, debes dar contenido de valor. Esto te va a permitir generar confianza en el nicho, al segmento de mercado al que tú le apuntas. No puede ser algo copiado, no puede ser algo que yo agarro, leo en alguna parte y solo lo plasmo, lo copio en mi página. No, no tiene que ser. Tiene que ser basado en tu experiencia, en tu conocimiento porque, ojo, el objetivo de generar contenido gratuito quiere decir que tú quieres visibilizarte para ofrecer ese conocimiento, ese valor agregado que tú le puedes dar a tu cliente, a tu futuro cliente, en tu prospecto y que lo puedes viabilizar a través de regalar contenido gratuito en unas pastillas pequeñas de conocimiento que van a inaugurarte a ti como un experto. Esa es la idea, que te visualicen como un experto en el área. Si sabes hacer pasteles, pues unas pequeñas recetas, pequeños tips de cómo hacer un buen pastel o qué no se debería hacer o el tema de proporciones para que la gente te vaya viendo en el tema de, si estamos hablando de pastelería o de dulces, si estamos hablando de una zapatería, cuáles son esos mejores tips para el calzado, cuáles hacen que descanse mejor el pie. Bueno, en fin, y hemos hablado en otros episodios como, no me recuerdo si ya se lanzó o voy a lanzar el tema de cómo generar un calendario editorial. Lo voy a revisar, no me recuerdo, pero en todo caso está ahí. Si están las notas, les pongo las notas del programa. Bueno, vamos con otros ejemplos. Por ejemplo, eres una abogada y lo que quieres es darte a conocer. Entonces, bueno, pequeños tips sobre, ojo, y aquí también deberíamos hablar de la especialización, que es otro tema. Pero en todo caso, eso es como un lead magnet que le llaman, es decir, atraer a tu público objetivo generando contenido de valor. Obviamente tiene que ser, como había dicho, tiene que ser genuino, tiene que ser útil, porque cuando tú copias, cuando tú plagias otro contenido, pues se nota. Se nota cuando es genuino, cuando tú lo sabes, cuando tú lo empaquetas, o lo personalizas con tu criterio, le pones tu sello de personalidad ahí, se nota a que cuando tú, o cuando hay muchas personas que lo que hacen es coger y copiar el contenido de otras páginas y pegarlas a las suyas, no va del tema. Bueno, hablando de esto de hacer un blog, ¿no? Y ya habíamos hablado que puede ser audio, que puede ser video, que puedes crear un e-book, puedes mandar una serie de correos electrónicos, todo como una estrategia, ¿no es cierto? Ahora, hablando del contenido pagado, el donde ya tuve premium, que se llama, ¿qué diferencia tiene con contenido gratuito? Que obviamente tiene que ser un contenido muchísimo, con muchísimo más valor. A diferencia del gratuito, ya tú lo ha, es más especializado, tiene ya una estructura definida, es una guía detallada de ese contenido. Por ejemplo, estamos hablando del mismo pastelero. Una idea es que lance unos pequeños tips de cómo hacer un pastel, cuáles son de pronto las mejores prácticas, pero ya las personas, y si tu público objetivo es llegar a más pasteleros porque tú sabes y quieres dar cursos online de cómo preparar pasteles, me estoy inventando ahorita el ejemplo, pues en el contenido premium lo que deberías es ya hacer un curso más detallado sobre cuáles son los instrumentos que de pronto se necesita saber, cuáles son los conocimientos básicos sobre, no sé, la temperatura, cuáles son las herramientas, cómo se debe manejar, después, bueno, el proceso ya como tal del pastel, qué tipos de pastel se puede hacer, ya es todo un proceso. Y mucha gente ahorita dice, bueno, es que sí encuentras en el internet contenido gratuito para que yo voy a pagar por un contenido premium. ¿Por qué? Porque obviamente, como te digo, ya es un contenido muchísimo más especializado, es un contenido ya detallado, se va, se incluso da después, a través del contenido pagado, se da soporte técnico y tú ya tienes estructurado. No es lo mismo navegar por la nube encontrando, podrás encontrar contenido gratuito, pero ya las cosas más prácticas, las más especializadas, todo organizado en una estructura, es como una academia, ¿no es cierto? Si estamos hablando de cursos online, es como una academia online donde tú ya tienes clasificado, organizado por módulos, por paquetes, donde hay unos módulos, una guía y aparte de eso, un soporte, si por ejemplo, una cosa es que tú puedas ver un curso, pero no tengas y tienes full preguntas de pronto que hacer, tienes esa capacidad de acercarte a la persona que está dando, al experto, en este caso, el dueño de los cursos de pastelería y comentarle, preguntarle, bueno, tengo esta duda, me surgió esto, hizo esto, hice esto que pasó o que me dijiste en el curso, pero no me funcionó. Entonces, este tema de dar un soporte técnico, de dar una información más especializada, más estructurada, más personalizada, incluso aparte de soporte técnico, puede ser por correo, por hangout, bueno, por mil y un formas, se puede ver, ya lo veremos de pronto en otros episodios del podcast detallando estos temas, porque me han pedido mucho, la gente está muy interesada en vivir de estos infoproductos online. En todo caso, esto es como una diferencia. Ahora, vamos a ver cuáles son las formas de comercializar. Tú puedes utilizar una plataforma propia, como habíamos dicho ya al inicio, o tú puedes utilizar una plataforma externa ya realizada. Vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de tener o de cuál plataforma deberíamos utilizar. Pues bueno, depende, depende de tu situación, depende de qué es lo que tú quieras. Vamos a ver aquí. Si tú manejas una plataforma propia, me refiero a que tú crees tu propia web, tu sitio donde tú vas ahí a encapsular tu contenido gratuito y tu contenido pagado, controlas todo. Controlas, pues cuáles son los contactos, tienes acceso a la información a través de los formularios que tú puedes generar para que la gente te contacte. Tienes control, tienes control de qué cursos o de qué audios o de qué correos vas a enviar desde tu plataforma. Bueno, una de las desventajas sería que hay más trabajo, porque obviamente tú vas a tener que desarrollar o mandar a hacer. Bueno, esa es otra opción. No, si tú no tienes el conocimiento de cómo hacerlo, tú puedes contratar para que alguien lo haga o puedes tú prepararte para que alguien lo haga. Y aquí hablamos de que si tienes dinero, que si tienes tiempo, dependerá. Todo depende de la situación. Pero ahí, en cambio, tú también defines tus políticas. ¿A qué me refiero? Que si tú estás en el ejemplo de la pastelería haciendo los cursos, pues bueno, dices voy a hacer estos cursos que van a costar. Me invento 15 dólares, una suscripción, porque lo puedes hacer así o lo puedes hacer por una venta individual. Y vamos a ver después los tipos de modelos de negocio que se pueden aplicar, que esto es otra cosa. Pero tú lo gestionas, tú lo ves. Puedes decir, bueno, yo lanzo estos cursos, estas membresías por seis meses y después lo hago pagado. Hago una oferta de tanto. Tú manejas porque es como tu casa, es tu casa online, donde ahí tú estás organizando todo el contenido, como habíamos dicho, gratuito o pagado para que puedas vivir de ello. Lleva más tiempo, lleva más tiempo. ¿De qué depende? Si tienes dinero, puedes contratar a alguien a que lo haga. Si no, si tú no tienes tiempo y de pronto tienes tiempo y que te gusta, de pronto puedes comenzar a estudiar cómo crear esto y lo puedes hacer. Ir creando la plataforma, ir generando contenido gratuito, ir creando los cursos o el contenido pagado. Pueden ser, no solo cursos, pueden ser asesorías, pueden ser servicios puntuales. Por ejemplo, me invento servicios de marketing o sobre temas de campañas pagadas en Google, Google, Facebook. O puede ser consultorías, como decía, si eres una abogada, pues asesorías puntuales sobre algún tema de algún cliente tuyo o llevar algún juicio. Bueno, ahí no sé el tema legal. Y así, bueno, esto es aplicable a todos los nichos y a cada cual verá en qué lo puede aplicar. Bueno, ahora vamos a ver, ¿cuál es el tema de la plataforma externa? Aquí va menos trabajo porque ya te acercas a una plataforma que ya está estructurada, ya tiene su conocimiento, tiene su target, tiene ya, ya esta plataforma ya llega a más personas. No con la construyes desde cero, sino que de pronto tú te enfocas básicamente en generar tu contenido, ya sean los correos, ya sean los cursos, ya sea lo que quieras tú vender, sean fotografías, como habíamos hablado, y las subes a una plataforma y las pones a la venta. Obviamente aquí, ¿cuál es el...? Bueno, ya habíamos hablado de lo que acabo de decir, serían las ventajas, ¿no es cierto? De pronto hacerlo mucho más rápido porque ya está. Pero ojo, aquí vamos con algunas desventajas, que serían estas despensas de la política de las plataformas. Por ejemplo, hay un caso y que me pareció espeluznante en YouTube. Hay gente que vive de YouTube, vive de las comisiones o de la publicidad, los adsense que se llama, perdón, esta publicidad que se genera cuando YouTube pone al momento que está rodando los videos. Es una manera de monetizar, pero ojo, si por obvio algo pasa con las políticas, y recién escuché una noticia sobre personas que vivían de los adsense de YouTube y ganaban entre 5 mil, 6 mil mensual, pero que de repente, pero en ellos se dedicaban a poner música relajante en YouTube. Eran unos expertos, ya sabían, y vivían de ello. Pero de la noche a la mañana se cambiaron las políticas y les dejaron sin monetización porque ni siquiera les dieron ejemplo. O sea, a eso me voy en que tú, si estás a expensas de monetizar a través de plataformas externas, puedes correr estos riesgos, como puede que no. Otro de los riesgos también que estamos hablando es que de pronto no te dan acceso completo a toda la información de tus clientes y habrán casos, ¿no? Pero otra cosa, tienes menos utilidad porque obviamente esta plataforma te va a cobrar una comisión por la venta de estos productos, ¿sí? Obviamente por sus servicios que está dando. Entonces vas a tener menos utilidad. ¿A qué plataformas, por ejemplo, me refiero? Vamos a hacer solo tres ejemplos. Hay un montón y dependerá. Si quieren que desarrolle más estas plataformas, pues solo es cuestión que me avisen en el formulario de contactar y yo con gusto los desarrollaré. Ejemplos como Amazon. Amazon es un gran e-commerce. ¿Quién no conoce a Amazon? Hay gente que puede vender sus productos, puede vender libros a través de Amazon. Es decir, sube la plataforma y se dedica a vender en Amazon. ¿Qué más tenemos? Audiojungle.net. Esta es una plataforma de música especializada. La gente que desarrolla canciones, que desarrolla audios puntuales. Bueno, aquí hay todo un escenario. Puede subir sus músicas a esta plataforma y obviamente la plataforma ya lo pone a la venta con todo lo que habíamos dicho de los pros y contras de tener tu contenido que lo quieras vender a través de estas plataformas. Otra, por ejemplo, es Udemy, que es una plataforma de aprendizaje. Que igual tú de pronto eres experto y conocedor en cierta área y lo que haces es crear un curso y lo subes allá y obviamente ellos lo masifican, lo venden, pero incluso había escuchado igual otros testimonios de gente que de pronto se abomba tanto con lo vendes, de pronto no lo vendes ni muy caro, pero en cambio te cargas con un soporte técnico de llamadas de clientes, no llamadas, o correos electrónicos que tienes que contestar para dar soporte a ese cliente. Porque como tú no manejas las políticas ni a qué precio final va a llegar, porque incluso ellos lanzan promociones y es como que, ¿cómo te digo? Como que abaratan de pronto un contenido que de pronto tú lo consideras que es más exclusivo. Así que, y puede pasar este tema de cosas. Bueno, aquí están planteados ciertos escenarios, les muestro como un abanico de posibilidades de las ventajas y las desventajas que puede tener trabajar y subir tus infoproductos a través de plataformas ya sea propias o una plataforma propia y la plataforma externa. Yo, en lo particular, recomiendo utilizar una plataforma propia. Será un poco más lento, dependerá del caso. Si tienes dinero lo puedes pedir a alguien que te lo haga. Si necesitan apoyo y asesoría en esto, pues aquí estoy a las órdenes. O si no, buscar quien te lo haga o tú mismo prepararte. De hecho, a lo largo de los cursos acá en katiaman.com se plantea desarrollar cursos de WordPress, todo este tema online que te va a permitir crear tu plataforma, tus cursos, cómo monetizar tus infoproductos. Este es uno de los objetivos que se plantea katiaman.com. Bueno, ¿qué más? Veamos ahora. Muy interesante. Modelos de negocio. Los modelos de negocio, ¿a qué me refiero? Puede ser un e-commerce, es decir, tú puedes subir puntualmente tus infoproductos y venderlos de manera individual. Subo un producto y este producto, por ejemplo, me invento cómo crear los mejores pasteles o pasteles para bodas. Hablando en el tema de la pastelería que nos metimos hoy con ese ejemplo, puedes vender ese curso y tú le pondrás el precio. Será 50, 40, a quién quieres llegar. Bueno, esto también es ya un estudio de pricing en base a tu nicho de mercado, que también lo debes tomar en cuenta. Pero a lo que me refiero que es una venta puntual de un producto, es decir, una persona está interesada en el curso, entra a tu plataforma, a tu sitio web y le gusta el curso, le muestras de qué trata y luego lo que hace es descargarse cuando hace el pago en tu página web. O otra forma es el membership site, ¿qué quiere decir? Es una web de membresía que va a permitir que sea recurrente. Es decir, tú subes el contenido, obviamente aquí hay otra estructura, ya habíamos hablado en otro episodio del podcast de qué es un e-commerce y a más detalle, qué es un membership site. Les dejo igual los enlaces en las notas del programa para que revisen, para las personas que de pronto no tienen claro. Pero en cambio aquí es, tú subes todo tu contenido a tu web y las personas que hacen un pago mensual, pues trimestral o anual, también es otras, otras formas, mientras tengan este pago, se suscriben a ese contenido premium que tú estás ofreciendo en tu página web. Así que, bueno, aquí hay varias estructuras, también se puede manejar el tema de premium. No sé si son familiarizados con el tema. ¿Qué es un premium? Es decir, es una mezcla. Al inicio te dan algo free, o sea, gratis, por eso el tema de premium. Y premium es porque es ya pagado, de premium, ya lo pagas. Entonces, es un miss entre gratis y pagado. Otro modelo de negocio muy interesante es que tú lances tu contenido gratuito 100% y que, bueno, me vas a decir, pero Katia, ¿y ahora de qué vivo? Si va a ser todo lo que yo hago va a ser gratis. Pues sencillo, otra forma es que tengas ingresos a través de publicidad, de patrocinadores. Por ejemplo, un podcast. Un podcast puede ser, este podcast de aquí es un contenido gratuito. Hay mucha gente que después lo hace, lo hace, puedes hacer podcast, unos gratuitos y otros pagados. Pero en el tema del gratis que estamos diciendo, puedes tú vivir, si es que es un enfoque en que tú generas ese contenido, te das a conocer, te formas un influencer en tu tema y vives de, por ejemplo, estamos hablando del mismo, del mismo señor pastelero que quiere vender sus cursos online. Entonces, ¿qué es lo que hace? Montón podcast. Vamos a poner un ejemplo y habla todo este tema de pastelería, de cómo hacer los mejores pasteles, las mejores prácticas, qué herramientas utilizar, qué ingredientes son los mejores. Bueno, en fin. Y lo lanza gratis, pero puede y ya llega, tiene su nicho de mercado, tiene una audiencia considerable que la escucha. Puede estar, muchas de las empresas que son parte de la industria de pasteles o pastelera, pueden estar interesados en llegar con sus productos a esta audiencia. Entonces, lo que hacen es auspiciar el podcast y la persona que está a cargo del podcast, en este caso el pastelero, que se montó esto, puede decir, bueno, yo recomiendo o les comento que hay esta marca fulanita de tal, no sé yo de este tema. Que vende estos accesorios muy prácticos para la repostería o, bueno, aquí o esta empresa que genera la harina. Y es que, bueno, si me hago entender, entonces así puede monetizar su contenido gratuito a través de los ingresos en publicidad. Hay otra, por ejemplo, que me encanta mucho, que es a una persona que le sigo, que es Patri Jordan de Gym Virtual. Les voy a poner también las notas en el enlace del programa. Ella toda la vida se pasa haciendo videos, videos gratuitos en YouTube y ella tiene, bueno, aparte de los actions que les decía de YouTube. También se puede monetizar porque ya le auspician marcas de ropa deportiva, zapatos e incluso bebidas energéticas. En fin, esa es otra manera en la que tú podrías monetizar contenido completamente gratuito que tú entregas a tu audiencia. Muy interesante en realidad, ¿no es cierto? Así que ahí quedan planteados estos temas que ustedes lo pueden ver cómo lo ejecutan en base a algún conocimiento, alguna experiencia que ustedes pueden tener. ¿Y por qué no vivir de ese conocimiento de manera online? Esa es la propuesta. Ahora, en forma general voy a decirles qué necesitarían ustedes para tener su plataforma propia. Estoy hablando de crear tu web, donde qué necesitas. Vamos a generar otro podcast donde vamos a detallar muchísimo más cómo deberías crear tu página web, qué necesitas para ello. Crear tu web necesitas, obviamente, un dominio, un hosting, un diseño, obviamente. Y, claro, crear los infoproductos, ya sea como habíamos dicho, videos, pueden ser audios, pueden ser audios como el podcast, pueden ser descargables de ciertos audios que tú puedes tener o de videos, del tema de los típicos infoproductos que ya habíamos hablado y, obviamente, almacenarlos ya sea en tu web o, por ejemplo, en el caso de videos, hay unas plataformas que son recomendables, por ejemplo, como Vimeo, donde tú encapsulas tu video pagado y en tu web lo que haces es dar acceso a ese video, obviamente porque no es una buena práctica cargar videos dentro de tu página web, pero este es tema de otra cosa, pero el tema es que tú los almacenes, los encapsules dentro de tu plataforma web y de ahí definir una pasarela de pago porque la idea sería que la gente pueda entrar a tu página web y ver los infoproductos, ver lo que les gusta o bajarse o descargarse, pagar puntualmente, si es un e-commerce o suscribirse a tu tienda, a tu membership site y a definir la pasarela de pago que la gente, obviamente, tienes que manejar todo este tema de seguridad para dar confianza. Recordar que, a diferencia de las tiendas tradicionales o físicas, aquí en el online tienes que generar muchísima más confianza porque la gente pronto no te ve. Bueno, ahí es otra estructura de cómo darte a conocer, cómo vas generando poco a poco confianza en esa web y que la gente, pues, no tenga pena de meter tú la tarjeta de crédito y pagar por ese curso. Y, bueno, estrategias, también necesitas publicidad. Estrategias de marketing, de inbound marketing, son indispensables para poder llegar a tu público objetivo. Veremos después, estoy pensando sacar un ciclo sobre las diferentes estrategias de inbound marketing que tú puedes aplicar. Y, bueno, eso en forma general. Ahora, consejos que yo les puedo decir. Realmente, que los infoproductos, como había dicho antes, tienen que ser de valor. Tienen que ser algo genuino, algo que ayude. O sea, si tú dices que vas a lanzar un curso sobre cómo crear buenos pasteles o las mejores prácticas de pasteles, pues, tiene que ser algo que realmente el cliente diga, bueno, vi y guau, sí que aprendí. Este, yo lo he estado haciendo mal, estas técnicas son buenas, las mejores prácticas, bueno, en fin. Y que diga, guau, o sea, aprendí. Es algo que vale, vale la pena pagar. Incluso, el objetivo si no es generar una venta o ganar un cliente. El objetivo no es hacer una venta, sino ganar un cliente, más bien dicho. Una persona que te, incluso tú le puedas después pedir referencias porque aprendió de tu contenido, aprendió cosas muy valiosas. Y después, incluso eso, es necesario que lo pongas en tu web como testimonios de una buena atención de los cursos o del contenido que tú es, de los audios, de los podcasts, de todo lo que tú puedas estar haciendo. Ojo, no engañar, no mentir. Aquí en el tema online también se ve muchísimo que sí, que te doy las cinco mejores pasos o los ni sé cuántos pasos para que te hagas rico haciendo ni sé qué, que las mejores prácticas para que puedas vender y forrarte de plata en un mes. Esas cosas no existen, no existen, no se dejen engañar, ni tampoco el objetivo de vender infoproductos es engañar a la gente. Ojo, aquí debemos ser transparentes, debemos ser honestos. Lleva mucho trabajo por atrás, tampoco es que, ah, vender infoproductos, yo monto el infoproducto, lo pongo en la página web y quedo ahí. O sea, ya me olvidé del tema y aquí me sigue cayendo la plata de la nada. No, 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 no funciona así. Tienes que trabajar, tienes que mantener, al menos, por ejemplo, en un membership site, lo que necesitas es montar constantemente contenido porque de qué sirve. O tú, por ejemplo, en Netflix no vas a pagar mensualmente la información. Sé que tienes full información, pero muchas películas. Pero siempre están introduciendo nuevas películas que te llaman la atención. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? No es que te montan, no sé cuántas películas tendrán, mil películas, y se quedó ahí sansatapum y ya, y por eso van a cobrar mensualmente. No va así. Es un tema recurrente. Si vas a recibir pagos recurrentes, necesitas generar y o dar información de valor recurrente a tus suscriptores, si es que es el caso. O si es que, por ejemplo, te lanzas por un e-commerce, no es que tienes que lanzar el producto. Sí que es escalable, sí es que haces solo una vez el curso, pero también necesitas llegar, generar estas estrategias de inbound marketing para que a través de un blog, de a través de un podcast, te des a conocer, des estos contenidos gratuitos para atraer a más gente. Es un esquema que vale la pena que lo miren, que lo planteen como una forma de vida. Y aquí para todas las personas que me escuchan, se puede vivir de ello, sí. No es tan fácil, o sea, tampoco es que, wow, hago un par de cosas y ya, y ya está. No, no es así. Como toda la vida, ¿no? Por eso se dice que debes lanzarte por hacer algo que te gusta, que te apasione, porque vas a estar dedicándole al inicio muchas horas de tu tiempo para montar eso, ¿no? Entonces, como que un bebé online que tú montas, entonces no puedes decir, ah, le pongo los ojitos, la manito y la carita y ya está, y ahí que viva solo. No, no funciona así. Las cosas hay que darle con entrega, con entusiasmo, con ganas. Por eso decía el tema de no engañar, no mentir, no estafar. Por el tema de las pasarelas de pago tiene que ser una cosa muy pulcra, muy manejando todas las seguridades del caso para, con todas las políticas y todo lo demás, que se debe utilizar. Y bueno, este, hasta aquí el episodio de hoy, que me ha encantado. Espero que ustedes también, espero que haya dudas, sugerencias. Espero que haya puesto esa espinita de por qué no montar un infoproducto y por qué no vivir de ello. Espero que sea así. Recuerden, cada cual tenemos conocimientos, capacidades, experiencias y algo podemos ofrecer al mundo. Y si de eso podemos vivir de ello a través de online, porque, ojo, a diferencia de lo físico, el online en cambio, necesitas menos dinero para empezar. O sea, comienzas muy Lean Startup, es más fácil. Si te equivocas igual, o sea, no pierdes. Por ejemplo, no sé cómo hacen empresas, este, que se ponen la, el local gigántico. Después se ve que a los meses cierran porque no tuvieron acceso, bueno, o sea, incurrir en tantos costos. Entonces, no, 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 no va, es que no, no los recomiendo, excepto que, bueno, hay negocios que les va muy bien. Chévere, ¿no? Pero, y si no, invertiste tanto para nada, ganas la experiencia. Sí, es una experiencia y este es un intento y no hay que rendirse. Pero, ¿por qué no empezar de manera más Lean, más fácil, sin menos recursos? Y el tema online te da para eso. Así que, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su interés. Pueden, por favor, enviarme comentarios, sugerencias, qué más temas quieren que desarrolle para ustedes. Estoy aquí. Será un placer a través del formulario de contactar dentro de katiaman.com. Y también si necesitan consultas online, también estoy a sus órdenes. Pueden también contactar, revisen el detalle en katiaman.com. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google, Podcast, en iTunes. Por favor, por sus valoraciones de cinco estrellas, me ayudan un montón. También por sus comentarios en iVoox, por el corazoncito verde en Spotify. Por favor, compartan esto a más mamitas, a más madres, a más emprendedores que les puede servir este contenido. Y bueno, también les invito, gracias también por seguirme a YouTube. Y también les invito al Meetup, a todas las mamitas que viven aquí en Quito, Ecuador. Por favor, ya está planificado el evento de febrero. Vamos a hablar sobre un tema interesante. Objetivos y previsiones para nuevos productos, nuevos proyectos. Como tú, si tienes una idea de negocio, puedes identificar cuál es ese objetivo, esa previsión, para ver si es viable o no es viable lanzarte por esa idea. Así que bueno, va a ser el jueves 28 a las 18 horas. El detalle los pongo en las notas del programa para quienes estén interesados. Y nos escuchamos y nos vemos mañana en una entrevista sensacional a una maravillosa mujer emprendedora que es experta en crear eventos. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos. Chao.